5 herramientas prácticas para la primera infancia, para educar en la primera infancia. José Luis Gómez Campos, ¿cómo está usted? Estamos cultivando. Cultivando la educación. Y para cultivar se necesitan herramientas. No solo la mano, la asada, el pico. Pico, pala, etc. El actor, bueno, herramientas. Y saber cómo se usan. Herramientas. Claro, porque luego las tienes. Ahí las tienes y cómo se usan. Exacto. Y para educar, herramientas mentales, entonces, cultiva tu mente, herramientas emocionales, herramientas espirituales, herramientas de sentido, herramientas sociales, de relación. Entonces, sí, pensaba dar un, por ahí a ver si ponen la imagen de las etapas de la vida de Erickson para relacionar un poquito y luego ya irnos a las 5 herramientas. Entonces, a mí se me hace muy importante este psicólogo Erickson, como nosotros del siglo pasado, pero... Ay, la mayoría somos del siglo pasado. Exactamente. Los que no son niños. Entonces, él decía en cada... Pero él marcó una época muy importante. Porque en cada etapa se juegan dos opuestos, ¿no? Primer año de vida, confianza contra desconfianza. Sí. ¿No? Ya lo platicamos la vez pasada un poquito. Segundo año de vida es, de alguna manera, la autonomía, que es todo esto de los esfínteres, etc. Y si no hay autonomía, pues al niño lo que le da es vergüenza, ¿no? Y la vergüenza decimos que es la emoción de más bajo nivel energético. Y luego si a la tercera etapa, que es ya de esto que estamos viendo hasta los 8 años, es donde la UNESCO dice que es la primera infancia, pues juega la iniciativa contra la culpa. Es el niño que mete el dedo o ahí la agujita en el enchufe y que ve al carro y mete las monedas por ahí, etc. Que es iniciativa. Vas a ver cuando venga tu papá. Y no sé qué. Y le voy a decir, entonces el niño o tiene iniciativa o toda la vida se va sintiendo un poco culpígeno, ¿no? Para que cada uno vayamos analizando, en esa etapa yo creo que me impusieron más la culpa y me la creí, ¿no? Y luego la de la primaria, que es prácticamente hasta donde se termina la primera infancia, que es la actividad contra la inferioridad, ¿no? Entonces, los padres, por ejemplo, habitualmente, digo, puede ser como yo que engendré a mi último hijo a los 50 años, pero la mayoría de padres, cuando están ellos en la etapa de la adultez primaria, o sea, de la juventud adulta, por decir, de los 25 a los 40 años, ahí corresponde la etapa donde la virtud es el amor, pero lo que corresponde es la, ¿cómo se llama? La intimidad o el aislamiento. De los 25 a los 40. Entonces, hay intimidad que la pareja se, no solo intimidad sexual, ¿no? Que luego la gente dice, no tenemos intimidad, sino intimidad de sacar lo tuyo y contárselo al otro y que el otro te escucha, etcétera, ¿no? Entonces, yo como papá, si estoy viviendo esa etapa y tengo hijos que necesitan estar activos o si no, se van a sentir inferiores, ah, entonces digo, si nosotros en la pareja tenemos esa intimidad, nos comunicamos, nos conocemos, etcétera, la otra sí pueden pasar, porque la otra es la de las etapas, estas de las cinco herramientas. Entonces, pero bueno, si no la ponen ya, la estoy explicando de todos modos, pero es como decir, a la vez que yo vivo mi etapa, puedo ayudar al niño, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros, nosotros, digo, Amelia y yo, tú estás en la anterior, tú estás en esa de la intimidad. Yo igualando. Tú estás en esa, la intimidad contra el aislamiento, ¿no? Que es donde se vive la vida de pareja, pero nosotros estamos, por ejemplo, en una que es ya la adultez madura y esa es creatividad contra estancamiento, exactamente, ahí la que está por allá, ¿no? Van las ocho etapas. Correcto. ¿No? Entonces es creatividad contra estancamiento. Entonces yo, por ejemplo, tengo un hijo que está en la adolescencia. En la adolescencia, ¿qué juega él? Pues su identidad o la confusión de rol. Sí. ¿Qué le puede ofrecer su padre? Si su padre está estancado, ¿le dará más confianza para su propia identidad o lo confundirá más de rol? Uy, no, hoy no hay trabajo para nadie. No, no, pero con el juego importante tenemos como padres de familia. Uy, no sabes cómo. Entonces eso le proyecto a mi hijo, que lo que necesita es, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Y yo qué carrera voy a elegir? Sin embargo, si a mí me ve creativo, si yo a mi hijo le digo, pues mira, estoy haciendo esto, voy acá, fíjate que ahora voy a dar un curso de esto. Oye, no puedes venir ahora que estás de vacaciones y me tomas unas fotos mientras doy la conferencia, así. Ah, pues entonces mi hijo puede él decir, a mí lo que me gusta es esto, no lo mismo que me gusta a mí. Claro. Pero él puede decir, wow, mi padre es creativo, por tanto yo también en lo mío puedo ser creativo. No tengo que ser como mi padre. Mi madre y mi padre se quieren mucho en esta etapa anterior, ¿no? Donde estás tú, Ara. Se quieren mucho, fíjate que se manifiestan, se enojan, luego se piden perdón, luego se dan un abrazo, luego se dan un beso. Y el niño está en la actividad o la inferioridad y dice, ah, yo puedo. Claro. O si no, si la madre, el padre, digo, me han tocado casos donde la madre o el padre le dice al niño, no, 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 deja eso, aunque tú lo hayas roto, que lo recoja tu madre, es obligación. No la valora a la madre, ¿qué se mete en la idea del niño? No, pues a lo mejor yo tampoco valgo para mi papá, a lo mejor. Entonces, es muy importante saber en qué etapa estás tú y en qué etapa está tu hijo, ¿no? Los hijos de la primera infancia están viviendo, depende de los años que tengan, están viviendo o la confianza, o la autonomía, o la iniciativa, o la actividad. Entonces no basta con decirles. No, 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 es el testimonio. Y por eso los cinco, ahora sí, ahora sí, si quieren pasar a la otra, que son los cinco, las cinco herramientas que yo propongo, obviamente extraídas de las que proponen otros, pero a mí en ese orden me gusta. La primera herramienta, ¿no? Para papás, para decir, bueno, ¿cómo le ayudo a mi hijo en la primera infancia? La primera herramienta es el apego seguro. Si quieren pasar a la otra para que la vean, o si no, bueno, pues hay que él... Lo bueno es que tú te la sabes, José. Yo sí me la sé, sí, sí, sí. La primera es el apego seguro, que tiene que ver con afectos, caricias, cercanía, ternura. ¿Qué significa apego seguro? Decimos nosotros los adultos, es que me tengo que desapegar, ahí están las cinco, ¿no? Las pueden dejar medio minuto, a quien quiera que las copie y luego las quitamos, ¿no? Claro, ojalá que las copie. El apego seguro, tú que dices, ay, el apego es lo que ahora me hace daño, me tengo que desapegar. Para desapegarte, primero te tienes que pegar. Tú viste que estar apegada. No hay un apego, no hay un afecto. El niño, si no se apega, y el apego seguro tiene que ser una madre y un padre que sepan quiénes son. O sea, que estén viviendo la etapa de la intimidad, no del aislamiento. Una madre aislada, relegada, frustrada, amargada. Ahora, José Luis, ¿qué pasa si la madre o el padre o los dos son adolescentes? Ah, pues sí. Adolescentes que tienen un niño que necesita el apego y el contacto y el papá adolescente. Hay un señor ya grande, padre de un amigo mío, decía, jugaron a ser mayores, ahora que aprendan. O sea, si ya decidiste. Pobre niño, porque van a aprender con él. Claro, pero pueden aprender y entonces esos adolescentes se pueden ayudar. A veces de sus padres, a veces de amigos, a veces de hermanos más grandes. Pero ayudar, no delegar. Porque ellos decidieron engendrar el niño, ¿no? No se les fue, no sabían ni cómo. Claro, claro. Y de repente ya llegó, pero de todas maneras que aprendan. Pero está ahí, está ahí y es la responsabilidad. O sea, sabemos que la mayor motivación viene por la necesidad. Entonces, si son adolescentes, ellos tienen que aprender a madurar. Si no, pues obviamente tendremos la sociedad y la sociedad que están ahí, los padres de esos adolescentes, etcétera, pues ayudar a formarse, ¿no? Pero entonces, el apego seguro es sumamente importante. O sea, el que el niño sienta la seguridad y que tiene que ver precisamente con todo esto que decimos de las primeras etapas, la confianza, la autonomía, etcétera. Entonces, ¿cómo se da ese apego seguro? Pues la madre y el padre tienen que tener ya la decisión de invertir tiempo, esfuerzo, dinero en educar a su hijo. Exacto. Si pensamos que el hijo se educa solo, que al fin van creciendo, que al fin no funciona, ¿no? Y un, bueno, esa es la primera herramienta. Una segunda herramienta, el ambiente. O sea, la primera es el apego, el ambiente. ¿A qué nos referimos con ambiente? El ambiente físico, donde se mueva el niño, y el ambiente de comunicación entre los adultos. El ambiente. A ver, ¿cómo nos estamos? O sea, por ejemplo, un ambiente. Si yo entro, soy un niño de tres años y entro, mamá, mira. Y oye que el papá o el novio nuevo de la mamá le está diciendo, pues ahí te vas a la... Pues el niño, ese ambiente, que es un ambiente comunicativo, es un ambiente totalmente tóxico. Entonces hay que crear... Sí, nocivo, pero además para toda la vida. Y luego también el ambiente físico. O sea, ¿dónde se mueve? ¿Qué hay? ¿Cómo te sientes cuando entras a tu casa? ¿Cómo se siente el niño? Crearle espacios donde pueda jugar, donde pueda tirar. Luego, cuando acaba de tirar todo y de jugar, decir, muy bien, ahora vamos a jugar otra cosa. Sí, sí, no. Primero hay que recoger esto. Eso lo aprendí en el Montessori, ¿no? Así. Ahora ya quiero jugar aquello perfecto. Es lo que quieras. Eliges qué quieres, pero antes de ir por lo anterior, tienes... Antes de ir por lo siguiente, tienes que guardar lo anterior. Levantar el anterior, claro. Entonces, el ambiente. Ese es un ambiente. Luego, el tercero. El tercer... Digamos, la tercera herramienta. Ese es fundamental el día de hoy, el entretenimiento. Entretenimiento, pero bueno. Entretenimiento. 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 O sea, ¿en qué vamos a entretener? Ay, es que, vieras, le pongo la tablet ahí con los... ¿Cómo se llama? Con los dibujos animados, con las caricaturas. Y vieras qué sereno está. Qué bien se porta. Es un ángel. Cero pantallas. Bueno, ya está demostrado. La neurociencia dice, cero pantallas hasta los tres años. Cero. Y a partir de los tres, muy dosificadas. Claro. Entonces, ¿en qué nos vamos a entretener? Igual, porque ya hay quien a los... Esto es la primera infancia, hasta los ocho, nueve años. Hay quien a los seis, ya va a la escuela. Y aquí tenga... Es que el teléfono es por seguridad, por protección. Y que lo tenga siempre ahí, y aunque lo lleve en su mochila. Sí, pero ese teléfono también tiene mucho entretenimiento. Entonces, hay que buscar cómo nos entretenemos. Juegos cooperativos, rondas. Yo hace poco fui a un curso de juegos musicales para niños. Me encantó, ¿no? Estar todo un sábado y un domingo siendo niño, jugando. Se nos olvida. Pero hay que jugar, si no jugamos. O sea, fíjate que van de la mano. Si tú tienes un ambiente acá saludable, si te acuestas y te tiras al piso porque es sábado con tu hijo a jugar y con las cosas y tiras para un lado y tiras para el otro. Pero ahí, ahí ya estás dando al entretenimiento. Estás dándole al apego seguro. Estás teniendo el ambiente. Entonces, esas tres básicas. Vamos a seguir hablando de estas herramientas. Nos quedamos en estas tres primeras. Nos faltan otras dos, pero después de la pausa continuamos aquí con José Luis Gómez. Seguimos platicando con José Luis Gómez en estas cinco herramientas que nos está dando el día de hoy para la primera infancia. Nos quedamos en las tres primeras. Recuérdanos, por favor. En las tres primeras. La primera, el apego. El apego seguro. Entonces, todo lo que es afecto, etcétera. Con contacto. La segunda es el ambiente. El ambiente físico y el ambiente de comunicación y relaciones. Que no vuelven la vajilla y gritos sombrerazos. La tercera, fundamental, el entretenimiento. Entonces, nada en ese tiempo de redes. Cero pantallas. Cero pantallas hasta los tres años y a partir de los tres muy dosificadas. La cuarta, que a mí también se me hace fundamental en esta época, el contacto con la naturaleza. O sea, salir a la naturaleza. Estar en la naturaleza. Por ejemplo, yo este sábado con, bueno, Liliana y otra pareja que decidimos irnos a hacer unas fotos para los cursos y todo eso. Y este, pues vamos, ¿dónde? Pues vamos a, a veinte minutos de aquí antes de llegar a Guimilpan. Hay unos espacios hermosos. Ahora que ha llovido, que estás caminando. Todo verde. Te cambia el día. Claro. O sea, llegas después en la tardecita y tienes otro ánimo. O sea, solo con pisar. Otra energía. Con estar ahí, con respirar, con ver, con platicar, con sentarte un rato, ¿no? Entonces, el contacto con la naturaleza, pues es fundamental, ¿no? Y la quinta herramienta es a través de los juegos y a través de jugar con la imaginación. O sea, en esa primera infancia es fundamental. Los cuentos, ¿no? Estaba viendo ahí una serie chiquita, se llama Desde Cero, no sé si la han visto. A mí me llamó la atención, son cinco o seis capítulos, pero habla un poco bien de esto de la educación y luego de la pérdida, del proceso de duelo. Bueno, me gustó, pero vi cómo me recordó mucho porque yo a Yesua le contaba un cuento de un camello llamado Bedelio, que yo creo que el cuento duró unos tres años, por lo menos, y cada noche, y era un episodio, y era inventar el episodio, y ahora veíamos un partido de fútbol, pues ahora Bedelio aparecía en el estadio. Y me di cuenta, porque este, que era un italiano, el padre de la serie, le contaba a la niña de una cabra, ¿no? Y le estaba diciendo, y todo, y la niña todo era preguntar por la cabra y dibujaba la cabra. Entonces, la quinta herramienta es esa, desarrollar la imaginación. O sea, los niños tienen muchísima imaginación, pero hay que ayudarles, ¿no? Entonces, a través de los cuentos, a través de los juegos, a través de ahora cómo le hacemos. Y fíjense qué importante, si todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, aprendes, en vez de que esté ahí viendo caricaturas, dices, a ver, baila y esto, y vamos a hacer, y entonces lo grabas, ahora nos vamos a ver en grande, y ahora yo, ahora tú me vas a grabar a mí, y ahora... Entonces, quienes aparecen ahí, a través de la imaginación, o sea, a través del desarrollo de la inteligencia. Entonces, estas cinco herramientas para cerrar esta etapa, ¿no? Luego, vamos a hablar de la otra semana de la primaria, la etapa de la primaria, que esa es sumamente también importante por toda la actividad, ¿no? Y si no, ahí es donde entran también los famosos complejos de inferioridad, donde ya mucha gente no despega, ya llegan a la adolescencia y no... Y viene el bullying también, muchas veces producto de que en la casa no vivió ese ambiente, no tuvo ese apego seguro. Por ejemplo, todo esto, ¿qué da? ¿Qué da el apego seguro? Pues da seguridad. Claro. O sea, el niño se siente seguro y siente que tiene un padre y una madre que lo respaldan. Entonces, cuando alguien, obviamente, cuando se da el bullying y te asusta uno porque es muy mayor, a lo mejor el niño se queda callado, pero entonces la madre y el padre, si han estado cerca, se da cuenta. Algo le está pasando. Y si el niño tuvo apego, el niño, ¡pántate! Puedes soltar y es donde se enfrenta. Si no, ahí se estancan, ¿no? Claro. Entonces, cada etapa es muy importante. Sí tienen remedio las etapas, ¿no? Porque aunque Erickson, obviamente, decía esto, si fuiste desconfiado, va a ser desconfiado toda la vida, pero sí tiene remedio. Cuesta más trabajo. Lo ideal es que desde la infancia... Sí, pero es la conciencia. O sea, me doy cuenta de que viví eso y es cuando puedo... ¿En dónde te encontramos, José Luis? 442-156-1037 o José Luis Gómez Campos, ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. José Luis, te agradecemos mucho. Gracias.